Señoras y señores, comienza el partido, se enfrenta, Club Deporte Hinales versus el almirante escocés, Tomás Greig de arrancó, lo vimos con el equipo de Paseo Navirroja Rodimbroso 90.7, el pase de Aragón fue infructuoso, a ver quién llega en ofensiva, vuela para Castro, 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 el remate, qué tapada de Tenorio, jugada de Carambola, pudo haber sido el primer gol del depo, Carlos Andrés Cornejo late, quiere pedir un güey, que la tiene el Conti, Diego Fuentes por la banda izquierda, se viene el Conti, saca al centro el Conti, el que llega al ofensivo, el cabezazo de Julio Castro, buen cabezazo de Julio Castro, le metió la testa, quedaba mirándolo así a vista gorda, Luis Arancibia, pudo haber sido el primer gol del depo, Carlos Andrés Cornejo, se viene Fariña, el toque por la banda derecha para que se venga la línea marca, marca, Tenorio, bueno la marca de Tenorio sacó remate, Tenorio, buen remate de Tenorio, 28 metros, saca el aplauso de la popular, buena llegada del depo, en ya cuantos minutos de partido, amigos míos, Tenorio se mete a la marca, marca que se va a filtrar, marca, marca el toque para Castro, Castro el primero, ay, pero Castro, le pegó con el ramito de Violetas, muy cerca el área, casi, casi, casi en zona, zona de entrada, puerta del área, se lo perdió el depo, Parra con la plata por la banda izquierda, Javier, bueno el toque para el gato, el gato con Javier Parra, tiene las líneas ofensivas muy adelantadas, Linares, el toque para Castro, 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 Tenorio, Tenorio para el centro de la cancha, Tenorio, le pegó por ruido, se fue la pelota rápidamente, le arrancaba, vamos a ver el deporte de ganas con el patrón Fariña, Matías Parra, buena para Tenorio, Tenorio, se dio un sombrerito, se dio un autopase en plena área, pudo haber sido el gol del depo, buena llegada de Linares, que desequilibrante, que es Tenorio en todo el franco, Carlos Cornejo, Castro que recupera para Linares, y viene Llojan Barrera, Barra por el centro de la cancha, Barrera, era el pase para Arón Araya, se enoja, se arrodilla Arón, nos tenía desayuno y almuerzo, por lo pronto la pelota de Linares con Alan Barca, el centro de marca, por Julio Castro de la chilena, le metía a la chilena Julio Castro en plena área, buena chilena de Julio Castro, la pelota se fue nomás, pudo haber sido el primer gol del depo, Carlos Cornejo, ahora está más despierto, creo que tiene que haber habido un llamado de atención en el camarín, se viene Tenorio, se viene Tenorio, buen el franco ataque, buena pelota por banda derecha, Barra, ahí el centro de Arón, era bueno el centro, se anticipó Arancidia, Castro con la pelota entre dos hombres, lo fueron a encimar, pero sigue luchando Castro, por banda derecha, la tiene el culo Castro, bueno el autopase, Castro por abajo, Arón Araya, ya reclamó en falta, no, el jugo de partido, le vamos a dar punto al pase a Carlos Cornejo, mira, Freddy Mandujano, el árbitro central, va donde Arón Araya, le dice, no más simulaciones, pero claramente, Arón Araya, le había ganado la posición del varón, yo estoy a siete metros de la jugada, el catorce de Portinares, le había ganado el balón, al central de Tomás Gray, el toque por la banda izquierda, para el Conte, Diego Fuentes saca el centro del Conte, el Conte con la pelota, le va a dar Ancidia, muy bien Arancidia, se viene el elenco de Tomás Gris, arrancamos con Carrasco, cuidado, se viene el área, Carrasco, no lo bote muchachos, Carrasco, bueno el amague, Carrasco, el auto pasa de Carrasco, palo, nos salvamos, el cabezazo, muy bien la defensa de Áñales, y la cuenta de Tomás Gris, nos salvamos muchachos, Dios te salve María, llena de ganas, el señor está contigo, que milagro, en el área de Áñales, que milagrion, pudió haber sido el gol de Tomás Gray, gran contra del equipo, arrancamos, mucha potencia, mucha velocidad, pilló mal ubicado, a la defensa de Deportes Linares, totalmente, el toque para Julio Castro, Castro la pelota para Tenorio, vamos Tenorio, Tenorio con la pelota por el centro de la cancha, vamos Tenorio, a ver el quince labio, si viene Castro, Castro, no fue buen Castro, hoy día ha resolvido, muy mal Julio Castro, el partido llega hasta acá, 0 a 0 el marcador, ¡Suscríbete al canal!